¿Qué tal amigos? Les habla John F, el presidente del Vallenato. Y un saludo muy especial para Uceta Producciones Superiores Serio, donde escuchan la mejor música de John F. Así que los invito a escuchar mis mejores éxitos en estos canales de televisión y radio. Una feliz navidad, un venturoso 2023 para todos ellos. Son los deseos de John F. Y no se les olvide escuchar... ¡Hace un año que te fuiste mujer! ¡Me dejaste y no sé por qué! ¡Hace un año que te fuiste mujer! ¡Me dejaste y no sé por qué! ¡Me dejaste ser el alma en pena y las penas se burlan de mí! ¡Me dejaste ser el alma en pena y las penas se ríen de mí! ¡Hola papá! ¡Feliz año para todos! La Superior Estéreo les acompaña con mucho amor y alegría en esta Navidad. ¡Feliz año para todos!